Antes de que Joel le hicieran el tonómeda, Joel era conocido como un buen padre, y antes de que fuera un buen padre, era conocido como uno de los mejores en el negocio de contrabando. Y antes de que fuera el mejor contrabandista, era un buen padre. ¿Cómo es que todo eso le puede pasar a una persona? Bueno, todo eso es posible en la mejor interpretación del mundo real en The Last of Us. La experiencia más real que jugué, hasta que salió The Last of Us 2, y me di cuenta de que The Last of Us y su segunda parte son historias muy crueles que van tocando fondo hasta que el protagonista logra le llegar al estado mental que necesita para continuar con su vida. Hasta ambos juegos me encantaron. Años antes de que Joel comenzara con el honesto negocio de llevar personas más allá de la frontera, era un padre con un trabajo muy dudoso y una hija muy amorosa. De la nada las cosas dan un kilo de 360 grados, y los infectados comienzan a atacar. Mientras que el mundo se va acabando, su hija se le estima la pierna y en su intento de llevarla a un lugar seguro, a ellos le aplican la ley marcial y su hija se nos va de este mundo en uno de los momentos más... ¿Más? ¿Saben qué? Se le dejo allí nomás. Nadie sabe qué come Joel en el apocalipsis, porque a pesar de los años se ve casi igual. Él y su socia aceptan un trabajo para llevar una chibola muy parecida a la M-Page. Nadie sabe qué valor tienen la chibola, pero ellos aceptan porque si cumple con la chamba, esta flaca quien es la líder de los Butterflies, perdón, quise decir Fireflies, les va a regresar su lote de armas que este sujeto les pericoteó. No hay tiempo que perder porque junto a Ellen Page se escapan de la ciudad, y quisiera decirte que todo va a ir bien, pero aquí son atrapados. Y descubren que Ellen Page es inmune al virus, pero nadie le cree. Las cosas no dejan de empoderar porque nuestra mancha de contrabajistas son atacados por más infectados. Después de gran susto, todos juntos como miembros de una secta llegan al punto de encuentro, pero todos los Fireflies están moridos. Y es aquí cuando Tess le dice a Joel que tiene que creer. Porque Tess ya tiene sus horas contadas, a Joel no le queda más que continuar con su viaje y llevar a Ellen junto a los Fireflies. Sin más que pensar, le aplican con todo y a Tess le hacen el todómeda. Joel sin creérselas, ve que Ellen respira las esporas que pueden acabar con cientos o miles de personas. Una vez a salvo Joel decide visitar a un conocido que le dé ciertos favores. Entonces ambos llegan a Views Town en donde le destruyen todas las trampas al pobre. Y a pesar de que Bill los pudo chotear, les da armas, munición y el único carro que se puede es mover, todos antes de ese Bill. Ya en el auto de Bill y en su camino al encuentro con los Fireflies, Joel y Ellen son emboscados por este grupo de caníbales llamados los Hunters. Ellos no van a tener piedad con sus víctimas. En su escape conocen a estos hermanos quienes abandonan a Joel y a Ellen. Como los hermanos son incapaces de escapar por su cuenta, salvan a Joel de su ahogamiento y fuerzan la cooperación a través de ellos y yo te salvé la vida y ahora me debe. Manipulación a nivel de Last of Us. Practica garantizada, si no, me suscribe a tu canal. ¡Puta, qué ofertón! Hay que dejar los malos momentos para atrás. Y a pesar de que a las cosas le va bien a nuestra mancha, el hermano menor se infecta. Y ya que este es el apocalipsis, el hermano mayor le hace todómeda a su hermano. Y se hace él el auto todómeda. No sé ustedes, pero si ya te dejaron a tu suerte una vez, ¿qué hubiera pasado después? Dejando eso de lado, Joel y Ellen siguen con su viaje hasta encontrarse con el hermano de Joel. Quien supuestamente es la mejor opción para llevar a Ellen con los Fireflies. Joel se quiere deshacer de Ellen, pero Ellen usa los cilindros mágicos y se escapa haciendo que Ellen se dé atacada por un grupo de Hunters. Ellen le dice su verdad a Joel y este sin pensarlo más se va con ella al lugar donde se encuentran los Fireflies. A pesar de que hace unos momentos le sacó la concha a su madre a Ellen. Desgraciado. A llegar a ese lugar donde la gente va a sacar su título. No encuentra nada más que a un puro hueso. Y es gracias a su grabadora, que por suerte tiene pilas, se enteran de que los Fireflies se fueron a otro hospital mejor equipado. De nada, son atacados por más Hunters y Joel se encuentra con lo peor que le podía pasar. Un fierro atravesado en su abdomen. Y es gracias a Ellen que Joel sigue vivo hasta el invierno. Ellen se mete en problemas porque hay un sujeto que le ofrece medicina a cambio de carne. Bueno, carne del penado. Pero resulta que este sujeto es el líder de los Hunters. Y en el momento más creepy de todo el juego, el sujeto lo revela a Ellie que le está buscando a una niña y a un viejo que está atacando con todos sus hombres. Ellen la pica con todo, le deja las medicinas a Joel e intenta escapar como sea. Pero ella es capturada y así como la capturaron se escapa. Lamentablemente su intento de escape se interrumpió por Dave. Si la voz de Dave les parece conocida es porque él es nada más y nada menos que Nathan Ray. O mejor dicho, la voz de Nathan Ray. Dave es derrotado. Pero él ya demostró que es un tipo duro de montar. Y antes de morir, quiere intentar montar a Ellen. Pero es aquí cuando Ellen saca el machete y deja a Dave irreconocible. Mientras que Ellen y Dave jugaban a las escondidas, Joel tortura a dos sujetos para que le den la ubicación. Y es gracias a que Joel es un experto haciendo torturación. Le saca las suculentes y llega justo para detener a Ellen. Sabiendo que ahora Ellen necesita ayuda profesional, afortunadamente llegan al hospital donde están los Fireflies. Pero en el camino Joel es capturado y Ellen casi se nos ahoga. La flaca que les prometió sus armas al principio lo chotea a Joel. Y de paso le dan la mala noticia de que van a operar a Ellen para crear una cura. Y es más seguro que le hacen el todómeda. Joel no se lo toma bien y se baja a la última esperanza del mundo. Y junto a ello se baja al padre de su futura perdición. Y para no dejar cabos sueltos, se le hace el todómeda a la flaca. Y eso fue repitiendo Last of Us, la historia que me introdujo a la crueldad del mundo real en los videojuegos.